Hola cocinillas, ¿qué tal estás? Me alegro mucho de verte. Hoy te traigo una pequeña cocina abierta al salón en un apartamento de montaña. Quédate con nosotros y vamos a verla. Bueno, estamos en Jaca, que es la ciudad más importante del Pirineo Aragonés. Estamos en un ambiente urbano porque estamos en una ciudad, pero estamos a menos de 20 minutos de dos estaciones de esquí, de las más importantes, que son Astún y Candanchú. Entonces es una ciudad, pero tú sales de la ciudad y en cuanto sales de la ciudad tienes monte. Y tenemos una segunda vivienda, es decir, es un apartamento para pasar el fin de semana o para pasar periodos vacacionales, con lo cual, pues bueno, es un apartamento muy ajustado en metros cuadrados en superficie. Se ha reformado enteramente y tiene un baño, tiene tres dormitorios y tiene una cocina abierta al salón, que es donde estamos ahora. Entonces, podríamos haber dejado un tabique, podríamos haber cerrado la cocina y haber dejado una pequeña cocina y un salón muy chiquitín, pero abriéndolo conseguimos mucho más volumen, mucho más espacio. Puedes venir con amigos, puedes venir con familiares, puedes juntarte 4 o 5 personas un fin de semana en un apartamento que es chiquitín, pero gracias a tener este espacio tan amplio, pues no estás tan agobiado como si tuvieras una pequeña cocina y un pequeño salón. Entonces, lo primero que se ganamos es abriendo la cocina al salón mucho más volumen. Por otra parte, en este salón hay un gran portaaviones, por decirlo de una manera, que es esta encimera laminada que tenemos aquí. Entonces, esto no es madera natural, es una encimera laminada y va a juego las puertas de los muebles altos. Ya lo vimos en otros vídeos, te dejo aquí el enlace, por ejemplo, de otro vídeo donde se ha visto este tema. Entonces, pues queda muy coordinado, no metes otro acabado en la cocina abierta al salón y es mismo acabado, pero distintos materiales. Esto tú lo puedes fregar con un estropajo, te permite comer directamente, te permite usar una encimera, mientras que lo que es la puerta es mismo color, pero el material es distinto, es mucho más delicado, porque no es una encimera, es una puerta, entonces no puedes fregarlas con un estropajo, tienes que fregarlas con más delicadeza. Entonces, esta encimera, que es la parte más importante del salón, nos aporta tres grandes ventajas. Por una parte, muy importante, nos sirve como encimera de trabajo, es decir, esta cocina es pequeñita, pero agradeces a tener esta encimera aquí, podemos estar preparando la comida en esta encimera, ya que en la encimera principal, que es una encimera de porcelánico, aquí sí que podemos apoyar cosas calientes y el fregadero puede ir por debajo y la humedad no le afecta para nada, pero claro, es pequeñita. Tenerías una zona aquí, la del rincón, que es muy poco aprovechado, y otra zona aquí. Entonces, teniendo esta gran encimera, a la hora de cocinar, pues no te falta espacio para nada. Puedes cocinar usando la encimera de porcelánico y usando la encimera laminada. La segunda gran ventaja que tiene es que se convierte en mesa para comer. Tenemos cuatro taburetes delante de ella y un hueco, que sería un quinto hueco, que cabría una quinta persona. Entonces, pueden comer hasta cinco personas y no hace falta que pongas una mesa de comedor en la misma encimera laminada, pueden comer cinco. Es cierto que tienen que comer en taburete, que es necesario para que la altura de la encimera sea altura de taburete y puedas estar trabajando en ella. Si pusieras altura de mesa, entonces, a la hora de cocinar, ya usar esa mesa como encimera, o sea, esa altura, esa encimera, altura 72, no va a ser tan práctica y tan incómoda. Entonces, primera ventaja, es encimera de cocina. Segunda ventaja, puedes comer ella. Tercera gran ventaja, si hubiéramos puesto una mesa de comedor, normalmente una mesa de comedor debajo va a tener unas patas y ese espacio se queda perdido. Aquí, como hace forma de barra, debajo de la encimera tenemos dos grandes muebles de 60 y el acceso al rincón. Así que tienes tres muebles de 60 centímetros de ancho, por casi 80 centímetros de alto, con una gran capacidad de almacenamiento. Así que, fenomenal, y todo además queda súper integrado al ir a juego el mueble alto con la encimera. ¿Qué más tenemos? Tenemos una columna, una columna, una columna difícil, una columna difícil porque ya vamos. Frigorífico, horno compacto, porque no cabía horno de 60 y la caldera. Entonces, no es fácil, va todo metido a medida, teníamos tres centímetros, cuatro centímetros de holgura, no había más en toda la columna para que todo entrase. Pero gracias a eso tenemos calefacción a gas dentro de casa en lugar de calefacción eléctrica, nuestro horno y nuestro pequeño frigorífico para pasar el fin de semana. Y luego ya tenemos un lavavajillas pequeño, que es un lavavajillas compacto, un lavavajillas de 45, un fregadero rinconero ciego, que la puerta también es chiquitina, es una puerta de 45, pero sin embargo hemos podido ponerle una poza de 50. Sabéis que casi siempre ponemos poza de 50 porque es la primera poza en la que te cabe la bandeja del horno a lo ancho. Si os fijáis, ese fregador de 50 queda un poquito desplazado a la izquierda, es decir, usamos la puerta de 45, pero ponemos un fregadero de una talla mayor, que aunque se va un poquito a la izquierda, sí que nos cabe la bandeja del horno y nos da más capacidad porque si estamos cuatro o cinco el fin de semana, otras cinco personas, cuando hacemos una comida para cuatro o cinco, a lo mejor con el lavavajillas compacto de 45, pues no llega. Entonces usas el lavavajillas y remetes el resto de la vajilla dentro de la poza y así puedes ponerte a ver la tele o echar un café o lo que tú quieras. Súper bien, teniendo todo muy organizado. Una placa, en este caso sí que es una placa que tiene sus vatios importantes y es una placa flex, puedes poner una plancha encima para hacer tus chuletones y tu comida. Y debajo tenemos un cajonero de 90, entonces el cajonero de 90 también es un cajonero muy aprovechado. El cajón de abajo, el inferior, sartenes y ollas. Te caben todas, no necesitas más. En una primera vivienda tampoco, en un cajón de 90 para la mayoría de las personas sería suficiente. El siguiente cajón es el de encima para los platos y dentro de ese mismo cajón tenemos un cubertero de madera maciza interior que lleva los cubiertos, con lo cual todos los mules altos ya son almacenamiento de lo que tú quieras, pero la vajilla y los cubiertos están metidos debajo de la placa. ¿Y la lavadora dónde está? La lavadora está en el baño, entonces la lavadora meterla en el salón es un aparato que es más ruidoso y además en este caso es que era muy difícil ya de meter. Entonces se ha metido en el baño pero también lo hemos hecho de una manera un poco inesperada. En lugar de meter la lavadora y dejarla a vista y haber hecho un baño que hubiera sido más feo, se ha puesto una lavadora de integración y entonces ha hecho un mueble especial, que la mitad del mueble es mueble con cajones para los productos de aseo, la otra mitad es la lavadora y se ha puesto una encimera de porcinámico encima y encima de esa encimera va el lavabo que evidentemente no puede ir encima de la lavadora. Tenemos que poner el lavabo porque tiene el sifón y tiene todos los temas de desagües, tiene que ir al otro lado de la lavadora. Entonces te queda una gran superficie de apoyo para el baño con su lavabo y con su lavadora. ¿Te ha gustado la cocina? A mí me ha gustado mucho. Te dejo un enlace aquí para que puedas ver otro vídeo de otra reforma que hicimos en Jaka. Y si quieres suscribirte al canal y te ha gustado el vídeo, te dejo el logotipo del canal para que te suscribas y acuérdate de darle al like. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima.